Todo es mi amor, no te preguntes, ¿dónde está siempre el ro... Unidos por siempre, con más fuerza que nunca ¡Vamos! ¡Nuestros! ¡A bailar! ¡Mórenos! ¡Regresando! ¡Y conquistando! ¡Nuestras! ¡Cándelas! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Con fuerza! ¡Térgicoza! ¡Cuando unidos por siempre! ¡A la siguiente salva! ¡Suscríbete al canal! ¡Eterno! ¡Vamos a bailar! ¡Muy ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡China morena! ¡Has embrujado esta noche! ¡Lida morena! ¡Quedas hecho en mi piel! ¡Con tus lácteos! ¡Lindo la venta! ¡Lindo la venta que va bailando! ¡Ven y me lloro! ¡Por siempre! ¡Lindo la venta que va bailando! ¡Lindo la venta! ¡Ven y me lloro! ¡Pues asuelto esta noche! ¡Lindo la venta! ¡Lindo la venta! ¡Listo! ¡Lindo la venta! Se entiende bajo la luna, cariño, rebosar de placer Que lindo es tenerte como un juego ardiente Se entiende bajo la luna, cariño, soy lo que hice de ayer Y ahí nos vamos de vuelta, arrasando y rompiendo cascadeles Vamos a ir a la fiesta No dudes mi amor, no te preguntes dónde estás Siente el corazón que pide grito ser feliz Quiero estar aquí, siempre a tu lado corazón No llores mi amor, entre todos sin tesón Vívalo, no tengas miedo al amor Siéntelo, la vida es bella, si amas hoy Créelo, es una historia sin final Siempre voy, la vida es bella, si amas hoy Que sueñe, que sueñe, que sueñe Que sueñe, que sueñe No llores mi amor, entre todos sin tesón Amoroológico Cueñe No llores mi amor, entre todos sin tesón